Oigan, tiene segunda parte porque es que, es que ya no más, es que, ¿qué? Sin culo a presionar el botón este de darle a grabar más bobo, pero ya está Entonces, entonces ella me decía, no, es que yo tengo un familiar así, eso, eso y lo otro Y yo le decía, es complejo, ¿no? Cualquiera lo entiende Y cualquiera va a pensar que la niña está haciéndome chiripiorca O que me está haciéndome una lloriqueta o una rabieta simplemente por capricho Y no, no, hay cositas que de pronto no las pueden manifestar Tiene algún síntoma y de hecho yo descubrí después que la niña estaba enferma Entonces, a veces uno no debe prejuzgar a los niños Y como quien dice, no debe juzgar un libro por su portada Los niños pueden llegar a ser muy inteligentes Y uno a veces justifica Lo justifica diciendo, ay, no, es que tiene esto Y entonces es que él es un genio Lo que pasa es que no, las cosas como son Hay unos niveles de comprensión donde ellos pueden adquirir cierta información Y otros limitantes, que son unos limitantes tan influyentes Que lo que hacen es frenar a la criatura Entonces, digamos que le llaman el retraso Retraso del habla, el retraso de no sé qué De pronto para ser optimistas podemos llegar a pensar que Que son mucho más hábiles y astutos en otros campos de la labor Por ejemplo, no, pues es que no todos tenemos las mismas cualidades Hay gente que es buena para la natación Hay otras personas que son buenas para el atletismo Otros son muy buenos jugando al ajedrez Otros, etcétera, etcétera, etcétera Otros son genios para el fútbol O sea, eso es así Entonces, cada quien, cada quien Darle un valor especial a cada persona Como debe ser Por eso no hay que prejuzgarlos Pero Verán a lo que quiero ir Estaban la gente juzgando al Albreinstein Que decían que no hablaba, que era bobo, que no sé qué Y ese es un síndrome El síndrome de Albreinstein El síndrome de Einstein A veces, de pronto uno podría llegar a pensar que los niños tienen autismo Pero simplemente tienen ese síndrome Y es que sencillamente terminan hablando a los 6, 7 años Y no porque hablen a esa edad significa que tengan algún problema O que necesiten seguimiento O que tenga uno que estarles ahí detrás Pues así es la mente de compleja Y no todos tenemos las mismas herramientas de cierta manera Y no estoy hablando de la parte económica Bueno, digamos que la social influye mucho Pero Pero tampoco Pero tampoco estoy hablando de eso Tiene que ver mucho con Con una parte biológica En donde son las cualidades Que se prestan y se manifiestan Y interactúan entre sí Para que uno pueda coordinar incluso ideas Formular preguntas Analizar todo lo que son La composición de la vida Luces, sombras, textura, efectos, colores Escuchar, la forma de escuchar Bueno, alguna persona Si algunos llegan a tener de pronto problemas al oír O en la visión Entonces son desventajas O de pronto Todas las características completas Pero hay niños que son como una esponja Que absorben todo Pero que tienen esos problemas tan complejos Y lo que hacen es absorber todo de lleno Bueno, es diferente Ponganle cauca Al principio cuando yo llevaba a la niña a la calle Ella absorbía todo de golpe Pero todo Entonces miraba Que el carro que se va moviendo Que este, que el otro Que ese, ese, ese Pero todo, 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 todo Y yo le tocaba a la frente Caliente, caliente, caliente Y con algunas cositas se presiona tanto Se presiona tanto Porque es la manera en la que comprenden Y de respuesta en la vida Entonces a veces se tienden a exagerar un poquito Porque también hay alteraciones en la realidad Hagan de cuenta como si hubieran consumido algún psicoactivo Y hay comidas, hay alimentos que producen los efectos de psicoactivos Por ejemplo, la leche se dice que tiene algunas características Que les produce esas condiciones a ellos Que alucinan por completo Entonces hay alimentos que no se les puede dar Esto y lo otro Pero lo importante es no prejuzgarlos Y el síndrome que les comento Es el síndrome de los chicos de pronto hablan a los 6 años Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo al tiempo Cuando un niño de pronto cumple los 10 años Entonces uno ya puede decir Ah no, es que estoy completamente seguro Que el niño es esto, esto, esto Y esto, más sin embargo Y hasta que no se vean las cosas Ustedes deben seguir insistiendo Deben seguir luchando Deben seguir pidiéndole a Dios con fe La perseverancia Traten de compenetrarse con el niño un poquito Háblenles de cerca en el oído Así sea susurrando Así Baby Baby Hola Mamá Suena absurdo y lógico Pero yo he hecho esto Y es como si fuera un Un efecto Que retumba en la mente Y al rato Y al rato Porque es una manera de procesar La información muy diferente A la de nosotros Es como si tuviéramos Dos ordenadores Un ordenador tradicional Que somos nosotros Y otro que estuviera generando Toda la respuesta a datos Tipo abaco O que fuera incluso Super poderosa Esa máquina Pero son Tanta la lectura de datos Que de pronto se llega A existir Cruz de información Algo así O sea es la mente La mente es poderosa La mente es Es una cosa tan compleja Que la gente Que especula Y que de una vez Se dictamina cosas De verdad Que es que no tienen los pies En la tierra Y creen que porque tienen Un título O alguna especialización Entonces tienen la verdad absoluta Y no lo es así No lo es así Porque a veces hay variantes Hay respuestas Hay estímulos Y hay efectos visibles Que uno ve y dice No El niño tiene esto Y otro Porque es que se ve Pero cuando uno Tiene a sus hijos De pronto Miren Ya les decía Sobre el estado Al principio El estado de estar ciego De negación El estado de negación Es importante Porque si uno dice No y no Y no Entonces me estoy negando A ver la realidad Pero cuando uno dice No y no Y no Y no Y luego uno dice Bueno sí Está bien Sí Sí Pero la criatura Manifiesta otras conductas Que no tienen nada Que ver con todo lo anterior Entonces uno dice Oye Se supone que es autista Pero si le estoy mandando A recoger los zapatos Y me los está entregando En la mano Le digo que diga hola Que diga mamá Papá Le cuesta Cuando le da la gana Lo dice Hay gente que Se siente feliz Diciendo Ay Cuando Tu hijo Que no habla No Sí Él habla Cuando le da la gana Punto final Entonces A veces De pronto Uno le dice Di mamá Mamá Anoche le estaba diciendo Mamá De pronto Tiene cierta afinidad Conmigo Que le dije Papá 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 Yo empecé Diciendo No No Y no Y no Y después dije Bueno Sí 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 Pero ahora Ahora no lo sé Ahora voy a esperar Que ella me manifieste Su realidad La voy a comprender Y le voy a Maximizar Todos Todas las cualidades Que tenga Porque Porque me ha demostrado Que es inteligente En muchos sentidos Por ejemplo Miren Yo tengo Miren el teclado Como viene Este es el teclado ¿Vale? En la parte de arriba De los iconos Ven este icono De acá Este es el icono De Fuera de la F Está en el icono Del volumen Y acá hay un icono De retroceso Pero también Siguen siendo Las teclas F Bueno Le voy a explicar De pronto Para que no entienda Muy bien Para Para activar Los comandos Que están ahí Son las teclas De arriba Que se llaman F F1 F2 F3 F4 F5 Y tienen una utilidad Según el software Que se está utilizando El F1 Puede tener un icono Que también puede ser Una casita O el F7 Puede tener un icono Que sea Una flecha De desplazamiento Pero Si presiono Ese botón No va a haber Interacción Simplemente Las interacciones Surgen Cuando se utilizan Comandos especiales Como por ejemplo La tecla Fin Que es un comando Por ejemplo Si presiono F1 Da unas órdenes Pero si presiono La tecla Fin Más F1 Da un comando Diferente Yo estaba Yo estaba Colocando acá Para que vean Que son respuestas A estímulos E interacciones De Tiempo real Donde yo me di cuenta Que Pero Tista De donde Me hacen pensar Me hace pensar Que estaba Escuchando una música De Yo escucho Tecno Estaba escuchando Tecno Y entonces Ella se vino Para acá Y se sentó En la silla Y cogió El teclado Y llegó Y presionó Una tecla Y la tecla Que presionó Era una tecla Para darle Siguiente al video O sea Que cambió El video Ella tiene La costumbre Cuando yo Le pongo el celular Si es necesario Que ellos Se metan Al celular De vez en cuando Todo el día Está muy mal Pero si de vez en cuando Una horita Dos horitas Por mucho Está muy bien Porque también Aprenden aquí A desarrollar Una parte De su cerebro Hay que dejarla Que juegue con juguetes Porque esa es la parte De la motricidad Y demás Coge el celular De ella Se mete a YouTube Kids Empieza a desplazar Y empieza a desplazar Los videos Y el video Que en verdad Le llama la atención Y que quiere Ella escuchar Lo escucha Y hay cosas Que le producen risa Ahora con la cuestión De las teclas Yo estaba escuchando El tecno Y le dio siguiente Y yo le dije Ay bebé Me cambió la canción Y le dio pausa Y la pausó Y se cayó todo O sea silenció Eso silenció Y yo Bebé Pero que hizo Y ella me miró Y jajajajaja Soltó la carcajada ¿Por qué soltó la carcajada? O sea la risa Soltó la risa Porque Porque entendió Que para mí No fue algo benéfico Que ella me hubiera pausado La canción Que estaba muy buena Pero ella supo Que eso Fue prácticamente Una travesura Y yo le dije No bebé Ponlo otra vez No me toques más Las teclas Que yo quiero escuchar Las canciones Y le volví y le presioné aquí y dejé el teclado exactamente y ella se quedó acá y no me tocó más el teclado ella si quiere ser intensa conmigo y canzona lo hace pero son las cositas, las pequeñas cositas que me hacen darme cuenta que la niña piensa, razona y que está entendiendo lo que le sucede en su entorno solo que les voy a contar otra cosa que el tema este, el síndrome de Einstein y hay otra cosita que se llama el déficit de atención de pronto hay gente que tilda a los niños de autistas sin saberse que el déficit de atención, yo digo, considero que es todavía mucho más la gente dice que lee y todo, pero es que imagínense que el déficit de atención es usted tratar de aprender algo es como quien dice, está pensando en lobo del gallo usted está tratando de aprender algo pero está pensando en una mujer desnuda o se le están enseñando matemáticas pero se está pensando en un perro muerto le están enseñando matemáticas pero se está pensando en el vecino que se cayó el día anterior de la bicicleta no, no hay un choque de ideas, son cruces de uno quiere adquirir el conocimiento pero no lo pueden absorber directamente porque entonces de una vez empiezan a distraerse en otro lado a veces es complejo y creo yo yo creo más que ella tiene eso y no lo otro y lo otro es algo que es tan complejo que no lo puedo decir yo así y digo yo que hay que llevar muchos parámetros para poder decir es que el niño tiene esto, esto y lo otro, me parece primordial que la gente pueda pueda darse darles incluso el tiempo para que ellos se manifiesten a su totalidad y que puedan llegar ustedes a tener fe y puedan llegar a tener la paciencia y la entrega total para que las cosas se vayan dando y el niño en algún momento sea una persona socialmente funcional de cierta manera porque la vida es muy compleja y ganarse el pan con el suero de la frente es muy complicado hay gente que lo hace de otras maneras y viene y trabaja y pone y les va bien y con una mala cintura bien por ellos pero hay otra gente que les toca muy duro mi respeto para toda esta gente lo que sí hace mucha gente que está mal es que cuando ganan sus 3-4 pesos habiéndose trabajado el rayo de sol todo un día entonces se lo echan en cervezas o en fiestas y cualquiera decir es que a mí me gusta disfrutar de la vida bueno pues entonces no tenga nada en la vida y ya está, siga trabajando para alguien más es feliz así muy bien eso no se le debe cuestionar a nadie es diferente cuando alguien quiere destacar pero la vida misma se encarga de ponerle las pruebas reales duro 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 digo que yo digo que el déficit de atención es más complejo porque cuando uno les está enseñando cosas sí captan y supongamos que quedan a medias por eso hay que ser muy perseverantes dele y dele y dele y dele y dele y dele yo empecé a enseñarle yo empecé a enseñarle esto lo voy a dejar para el tercer video listo yo empecé a enseñarle a ponerse los zapatos le voy a contar cómo fue que y qué teorías tengo yo para para enseñarles a ellos a ser un poquito autosuficientes vale es complejísimo pero ahí va ya i it Gracias.